Y nosotros cerramos este segmento de deportes con la postal de la semana. ¿Por qué de la semana y no del día? Porque esto es uno de los mayores atractivos. ¿Por qué? El crecimiento de la mujer dentro del béisbol lo estamos celebrando y el día de hoy sería con Rachel Balcovec. Ella sería la primera manager que va a estar a cargo de uno de los equipos de las grandes ligas y estamos hablando de la Tampa Trops en la filial de las ligas menores en la temporada 2021 que está a punto de comenzar. Esta mujer sería la que toma la batuta por primera vez en la historia de las ligas mayores y bueno, muchas felicidades a ella y que sigue por muchos más éxitos y abriéndole camino a muchas más mujeres que sigan dando. Es una historia actual que tenemos este caso de Rachel Balcovec quien hizo historia de la primera mujer a cargo y sería la manager de estas grandes ligas. Imagínense qué niveles realmente totalmente admiración a esta mujer porque estar a cargo de uno de los deportes que mundialmente ha sido visto y bueno, le dio la vuelta al mundo esta noticia esta semana. Muchísimas felicidades y bueno, hay que seguir adelante. Todas las mujeres podemos emprender y estar también en muchos deportes donde siempre los hombres han sido los que llevan el liderato pero también nosotros en esta nueva era estamos haciendo el cambio. Nosotros nos despedimos con esta información y seguimos con muchísimo más porque yo sé que Álvaro Rivas nos trae más información.